¡Suscríbete al canal! Abajo en la descripción y también, sobre todo, al Discord. Ahí encontraréis gente super baja, de todo tipo, para jugar al Destiny 1, al Destiny 2, hacer incursiones, Crisol PvP, lo que quieras. Compartir memes, lo tienes. Fans, perdón, fanart, hay un huevo. Así que, pásate por ahí, ¿vale? Está divertido. ¿Vale? Link en la descripción. Comenzando con el adelanto que nos dieron esta semana, tenemos Estandarte y Hierro. También tenemos el Asalto de Ocaso, el Contrabandista de Armas. Más puntos de nivel en Crisol. Y también llega el modo de juego calcinación por equipos, que cuenta con su propio desafío. Además, también esta semana tenemos el último desafío de juramiento del Disciplo. El de Rulk, ¿vale? Y es una semana antes de que llegue la dificultad maestro para voto del Disciplo en sí. Además de otra serie de cosillas. También, para este mediado de abril, para mitades de abril, se espera una gran actualización que cura varios problemas. También, por cierto, el 13, en apenas un par de días, termina la encuesta para escoger entre Team Mex y Team Monster, si es que aún no habéis votado. Y también, el 19 de abril, es cuando entregarán el emblema La Cuchilla, que es el de las primeras 48 horas, a aquellos que aún no lo han recibido y tenían que recibirlo. Esas son algunas de las noticias más importantes, pero hoy esto no ha hecho más que empezar, así que, continuemos. DMG, manager de la comunidad de Bungie, nos ha dicho recientemente ayer, nos comentó que el equipo ha estado monitoreando el PvP, el Crisol, y ha estado investigando hacer una serie de cambios a Renewal Grasps, ¿vale? Que son los nuevos guantes exóticos para cazador. ¿A qué los tenéis? Ah, déjame que os lo muestro. Agarres sanadores, se llaman en español latino al menos. De hecho, agarres sanadores en español y agarres de renovación en la versión latina. De cualquier modo, estos exóticos van a ser nerfeados muy próximamente. DMG nos dice que después de haberlo estado monitoreando en PvP, esperan tener una serie de cambios y, bueno, básicamente, nerfearlo más adelante. Aún no tenemos detalles de cuándo, pero próximamente, a lo largo de esta temporada, nos dicen, nos darán más detalles sobre lo que podemos esperar. Como no os mantendré actualizados, pero podéis esperar que agarres de renovación sean nerfeados próximamente. Actualmente, lógicamente, merece la pena usarlos. Podéis aprovechar hasta entonces o, de hecho, ya ir preparándoos para cuando los nerfeen. Dicho eso, ya debería poder desbloquearse el sello completo de Temporada de los Renacidos, también el de Reina Bruja, y también el de los desafíos del Conquistador, si es que ya lo durasteis por completo. Ya debería estar disponible el nodo para que los completéis todos. Entre otras novedades, esta semana vamos a tener los campos de batalla Siops, dificultad leyenda, en el Cosmódromo en particular. También esperamos obtener más perspicacia a través de los desafíos para terminar de mejorar la mesa de guerra. De hecho, creo que este ya es el último que nos falta para mejorarla al completo, si no me equivoco. También tendremos el último desafío de juramento del discípulo, que tiene que ver con Rulk, y aún no sabemos exactamente de qué trata. Lógicamente, os actualizaré en cuanto se sepa poco después del reinicio, pero por ahora podéis dejar vuestras ideas abajo en los comentarios. Continuando con el mundo trono, se reiniciará, como no, labores de conservación, los altares de reflexión. También se reiniciará al manantial, que en este caso, el martes, vamos a tener defensa y nos recompensarán con el lanzagranadas en particular. Como veis, hoy, en particular lunes, si queréis farmear más, pues tenemos acontecimiento. Además de eso, la misión semanal de esta próxima semana, ya a partir del martes, va a ser la segunda misión, la de investigación. Así que contad con ello y darle caña, también es bastante sencilla hacerla en maestro. Box obscura y el resto de recompensasito también se reiniciarán, como no. Y si estáis detrás de las polillas para el triunfo, lo que sea, ya os subí una guía detallada mostrando la localización de las 10 en el mismo vídeo con marcas de tiempo, por si solamente os falta una de ellas, por ejemplo. En cuanto al crisol, como os he dicho, tendremos estandarte de hierro, uno de los últimos estandartes de hierro. Y Bungie nos ha avisado varias veces, yo también he hecho un vídeo de hecho dedicado, explicando que merece, o sea, merece, hay que gastar las fichas del estandarte de hierro cuanto antes. Este es el penúltimo estandarte de hierro, si no me equivoco, el antepenúltimo, ya solamente quedan dos o tres, contando con este mismo, vale, o sea, apenas un par de ellos. Y Bungie nos ha recomendado varias veces borrarlo ya, vale, porque si no podéis jugar, por ejemplo, la última semana del estandarte, os quedaréis con un montón de fichas que no podréis canjear y la próxima semana, perdón, temporada desaparecerán, la temporada 17. Habrá hecho muchos cambios al estandarte de hierro, ya hemos hablado un poco de ello, pero el caso es que esto lo tenéis que canjear cuanto antes, vale, que no se os olvide. Además, también, como os he dicho, el modo de juego esta semana va a ser calcinación por equipos, que cuenta con su propio desafío de temporada, vale, así que aprovechad para sacarlos ya. Y como os digo, habrá boost en crisol, será más fácil subir de niveles, subir de rangos y obtener las recompensas de shacks, así que aprovechad para darle caña esta semana al pvp. Por último, os recuerdo que al haber estandarte de hierro, no va a haber pruebas de osiris este fin de semana, así que seguiréis aprovechad hasta la hora del reinicio, porque ya después no habrá pruebas hasta la próxima semana. El resto de recompensas por los aseditos también serán reiniciadas, y en cuanto a retos de la trinidad en particular, os recuerdo que cambia su equipamiento semanalmente, y las armas y armadura que veáis esta semana la podréis seguir farmeando el resto de la semana. En cuanto a la vanguardia, como os digo, el asalto de Ocasio esta semana será contrabandista de armas, y en cuanto a las armas Adepto Experto, aún no tenemos confirmación de cuáles son. La semana pasada lo sabíamos porque TMG lo confirmó, pero esta vez estamos a oscuras, vale, aún no sabemos nada, pero os lo confirmaré poco después del reinicio semanal, junto con el desafío de incursión, las notas de partes y cualquier otro tipo de cambio, vale, porque se esperaba algún tipo de cambio, y todas esas noticias que surjan después del reinicio. Si vais a hacer cámara de cristal esta semana, el desafío va a ser el de los celadores, vale, que os pide derratar a los Gibbons y a los Pretorianos con una diferencia de 5 segundos, es decir, cuando aparecen tienes que matarlos al mismo tiempo, vale, en un intervalo de 5 segundos o menos. Si lo logras con éxito, todo el rato, vale, y terminas ese encuentro, completarás el desafío, y si lo haces en maestro, obtendrás uno de los mejores lanzacohetes. Este que estáis viendo de fondo en pantalla, Venganza DC, es el mejor lanzacohetes de daño solar que podéis obtener. A ver, hay otros que para depender qué ocasiones, ya sea PvP o depende qué vainas, en PvE están mejor, de cualquier modo, este es de los mejores porque está muy bien en ambos casos, ya sea PvE o PvP, y también cuenta con una cuarta columna de ventajas, algo a lo que le puede sacar mucho partido, además de que, como no, le puedes meter modificadores a dentro experto, como veis, puede venir, te confunda con carga automática, VORPAL, que sería perfecto para mí, pero oye, igual buscas cualquier otro Gold Roll, vale, así que suerte para que obtengas el tuyo. El sector perdido diario, el día del reinicio, es decir, el 12 de abril, tomará lugar aquí en Revelación K1, y nos estará recompensando con cascos exóticos. Recuerdo que ahora mente solo hay un sector perdido por día, vale, en este caso será Revelación K1 durante el 12 de abril, y podríais elegir entre leyenda o maestro, como os digo, recompensará con casco exótico. Y si vais a hacer el desafío ascendente de Ciudad Unérica, esta semana lo encontraréis aquí en este área, vale, en Espina de Quieres, tenéis que aterrizar en Bromas Ibarianas, como siempre, vais por aquí, seguís el camino a la izquierda, y seguís lo que vienen a ser los acantilados, vale, estas piedras, hasta llegar aquí al final, donde veréis un árbol, y al lado encontraréis el portal, recordad que tenéis que activar la pintura para poder ver y entrar en el portal, suerte con ello. Y ahora, en cuanto a los desafíos semanales de esta octava semana, vamos a tener 5. Para empezar, el primero nos pide prever que la colmena luciente en reviva a sus espectros, o sea, básicamente, o sea, que sean resucitados, básicamente en destruir espectros de la colmena, vale, cuando mates a un guardián, colmena destruye su espectro, y no nos dicen cuántos exactamente, tampoco creo que sean muchos, no sé si contarán los que ya destruimos, pero sí, destruir espectros colmena. El siguiente desafío nos pide completar el desafío de juramento del discípulo, vale, y también adquirir un patrón de un arma de incursión, vale, este parece que tiene que ver con cualquier desafío, tal y como lo describen, es decir, dice, completa un desafío de incursión, vale, y obtén un patrón de arma, tal cual. Luego, el siguiente desafío, el tercero, nos pide alcanzar el nivel de poder X, obteniendo piezas hitos, es decir, no nos dicen cuál exactamente, al menos por ahora, pero intuyo que será 1580 más o menos, es posible que menos, eh, el tercero intuyo. El cuarto desafío nos pide calibrar gujas, cañones de mano y lanzacohetes, vale, con cualquier tipo de enemigos, lógicamente, sí, derrotas guardianes, en particular con gujas, nos dicen, nos darán más puntos. Y finalmente, el último desafío nos pide adquirir el ornamento serpentina para Reckless Endangerment, vale, que es la escopeta de la temporada, la podéis obtener en vanguardia, Crisol o Gambito, vale, y una vez la obtengáis, luego estará disponible el ornamento, vale, el llegar al mismo nivel, así que tan solo tenéis que farmearlo. Recuerdo que esta semana tenemos más niveles de Crisol. De cualquier modo, el de serpentina, de hecho, creo que es el de Gambito, si no me equivoco, vale, así que tened en cuenta eso, habrá que farmear Gambito, y sobre todo tened en cuenta las próximas semanas donde boosten los puntos de Gambito. Os lo comento en todos estos vídeos de los reinicios semanales. Cada semana rotan, esta semana tenemos Crisol, la semana creo que debería ser Gambito, la siguiente semana. Así que como la semana pasada tuvimos Gambito y vanguardia al mismo tiempo, no queda claro, pero sí, tened en cuenta esas cosillas para aprovechar y sacar más fácilmente estas cosas. Y ahora, vamos a pasar a Eververso. Aquí de fondo en pantalla estáis viendo la octava semana, aquí lo veis, el 12 de abril, y esto es lo que tenemos. A partir de aquí abajo podéis ver lo que compramos por Polvo Luminoso esta semana, que es lo que nos interesa, y como veis tenemos los materiales de siempre, el gesto Cubos Infinitos, que es como el de Osiris de... Oh, de hecho vino con el Estratega, pero de hecho es de maldición de Osiris este gesto. Bueno, lo que hacía. Celestial Kestrel, la nave exótica. También tenemos la proyección de la reina bruja y el shader Nectar Dynamo, que no tiene mala tinta. También tenemos el gesto exótico Error de aguja. Tenemos Headbanger, legendario. La carcasa exótica Bushwalker Shell, ahora echamos un mejor vistazo a los exóticos. Tenemos Promeceus OSP, que de hecho tiene buena tinta, se ve así clásica. Tenemos los guantes para todas las clases, os recuerdo, tenéis que ir con la clase con la que lo queráis. Y finalmente el ornamiento Fundational Structure, para luz directa, y la proyección Colosus Helmet. Os recuerdo, estos son los que tenemos para Polvo Luminoso, y arriba tenemos los de plata. Por cierto, en cuanto a Polvo Luminoso, aparecen otra serie de shaders, que es como que no pueden preverlos del mismo modo, pero que tengáis eso en cuenta. Como no, también lo cubriremos poco después del reinicio, como solemos hacer cubriendo el resto de novedades. Ahora, para echar un mejor vistazo a los exóticos que tendremos, tenemos la nave exótica que os he comentado al principio, Cernical o Celestial. Tenemos la carcasa exótica Emboscador. Tenemos también la nave exótica OSP Prometed, que es la que me llama la atención, se ve así clásica, como las de nuestra época, se podría decir. De hecho, quizás incluso antes. Luego tenemos Cimientos, el Ornamento para Luz Directa. Este no, no era el que daban esta semana, en esos TMS, en Prime, pero tengo la sensación de que lo dieron hace no mucho. Y luego tenemos, como os digo, los guantes para las distintas clases. Esta es la preview de los cazadores, pero la verdad que no es tan mal para el resto de clases también. Recuerdo, esto es lo que tenemos esta semana en Eververso. Y os recuerdo, tendréis esto abajo en la descripción, como siempre, donde podéis ver lo que te darán las próximas semanas. Si quieres este pinche huevo, pues tendrás que esperar a la semana 10. Y si quieres el calendario para apuntar estas cosas, ahorrar y no gastarlo por gastar, pues dejaré el link abajo en la descripción. Por ahora, eso es lo más importante. Como os digo, después del reinicio de semana, pasaremos por el cómo se completa el último desafío de juramento del discípulo, ¿vale? El desafío contra Rook. Os explicaré cómo se hace. También os explicaré todo el resto de novedades que hayan llegado, incluyendo las armas Adepto Experto, que traigan con los saltos de ocaso, el resto de cositas de Eververso que no pueden mostrar ahí, y más, ¿vale? Así que atentos a eso, iros a checar otros vídeos, tened un buen día, una mejor semana, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.